hola amigos los saludo con mucho gusto y los invito al concierto que vamos a tener este 22 de junio a las 4 y media en el centro cultural pedregal en la ciudad de méxico voy a tocar con mis queridísimos amigos mi amiga jana abarca que toca preciosísimo el piano ella va a interpretar unas piezas hermosas para piano y va a tocar también a cuatro manos con antonio orozco que es un gran pianista amigo mío de guadalajara que conseguí invitarlo para que venga al concierto también después vamos a tocar antonio orozco y yo vamos a tocar unas piezas bien virtuosas de zarazate vamos a tocar el bettofen vamos a tocar paganini y vamos y va a ser un concierto preciosísimo esta vez voy a llevar mi guarnerius del yesú para que lo escuchen es un instrumento preciosísimo que además de ser muy potente como el canal el canon de cañón de paganini el canone además un instrumento que tiene mucha alma mucho corazón y con ese corazón les queremos dedicar ese concierto este 22 de junio a las cuatro y media en el centro cultural pedregal no se lo pierdan muchas gracias